Elenita, mi amor, ¿estás bien? Elenita, dale, abrí, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Reciente que tu hermana rompió con el novio. ¿Se peleó con Pepe? Basta, Pancho. No, se peleó con Pepe. Un crack era Pepe. Y no lo va a poder superar, mi hermana, ¿eh? Yo tampoco, porque era tan crack loco. Era un crack. Mamá, no lo voy a poder superar. Se va a extrañar, Pepe. Él también, ¿sí? ¿Querés que te cante Perales? Sí, vámonos todos. Teníamos un pila de proyectos juntos con Pepe. El amor es una boca con sabor a miel. Sí, Elena, hasta... Por suerte dejó con ese tipo, la verdad, porque nunca me cerró. Es diseñador. Fue los ratos que no diseñaba nada porque no se le ocurría ninguna idea. Pepe llegó y lo primero que dijo es, soy vegetariano. Le sacaba los pedacitos de jamón a la pizza. Papá no conectó. ¡Una bien! Pepe, pa' afuera, Pepe. Creativo. Salame. Hacé un cartel. Me fui. Dale, boludo. Pepe. Gordo, ¿cómo te fue en la inmobiliaria hoy? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todo bien, todo bien. Bárbaro, bárbaro. Mostré un par de apartamentos. Bárbaro, genial. Pancho, vos empezabas clases de actuación. Sí, mañana, mañana. Bueno, mañana, mañana, sí. Sí, 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 mañana, mañana. ¡Qué alegría! ¿Qué le dijo una manzana roja a una manzana verde? Si hubiera una amarilla, hacíamos un semáforo. Bien encargado de la funeraria. Mire, lamentablemente con alguien tengo que consultarlo, señor. ¿Qué hacemos con su suegra? ¿La incineramos? ¿La cremamos? ¿La embalsamos? ¿O directamente la enterramos? Jefe, vamos con las tres. ¿No corramos riesgos? Hacé otro, pa, otro. Dígame dos, ¿tienes un duro para el cansancio y la fatiga en un libro de esos? ¡No! ¡Están agustados! ¡Ah, está, está! ¿Pueden parar un minuto? ¿Pueden parar? ¿Qué tienen un guión? ¿Están haciendo un guión? Ah, hola, ¿qué hacemos con la inmobiliaria? No sé qué. Ah, ¿tú tienes clase de actuación hoy? ¿Qué están? ¿Qué hacen? ¿No me pueden respetar? Un día que estén triste no me pueden respetar. Un día. No, bueno, nada. No te lo tomes en conta tuya. Al contrario, todo esto es a favor. Es esta onda que te quiere levantar. Bueno, no están colaborando. Bueno. Ope, ponete por ejemplo en mi lugar. La visión de un hombre, por ejemplo, que es la que te puedo dar yo, es bien clara. Una ruptura es un momento. Uno tiene que ser una roca, estar firme ante esta situación. Yo tuve muchas parejas y sin embargo, bueno, lo que queda atrás, queda atrás, amor. Esto es un punto y seguido. Es así. Debería ser un punto y aparte, papá. Ya como sufrió muchísimo por una novia que tuvo. No sé, una italiana que tenía, que era una coqueta bárbara. No sé por qué le gustan así, pero le mandaba cartas a Italia, esa cosa del enamoradizo, viste. El tema de las rupturas para mí es, se terminó y pasó otra cosa. No sabés cómo estaba tu padre. Como loco llorando por todos los rincones. He hecho un fleco. Adelgazó como dos kilos, después lo recuperó. Igual, eso está buenísimo, papá. Porque ahora se usa eso, viste, se usa. El que llora vende. O sea, ganás mucho más mujeres si lloras. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Lloraba él. Ya está. Te ahorro de los contactos del celular. Hoy, más tarde. Abríme la puerta, Elena. ¿Qué lo haces hoy? No tengo 12 años, papá. Dale. Yo te apoyo, mi amor. Estuviste re bien en dejarlo. Me dejó él, papá. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Todo bien? Sí, que bajó lo de Elena, ¿no? Ah, sí. Salado. Bueno, paso. ¿Está? Dale, pasá. Permiso. Chao. Me encanta, la amo. La amo mal. De todas las amigas de mi hermana, la que más me gusta. Yo quiero tener una familia con ella. Quiero tener hijos, todo. ¡Pancho! A Pancho lo conozco desde chiquito. Sí, muy de tierno. Elena, mi amor. No hay nadie. ¿Puedo pasar? No, no. ¿Sí? No, no, no. ¿Sí? Bueno, mira. Acá tengo tu salvación. Mira, este es mi botiquen de emergencias. Te cuento. Este es amigle, que sirve para purificar la energía. Me hablé los riquísimos. Este, benjuí. Este sirve para purificar y para sacar las energías. Buenísimo. Buenísimo. Ay, este panela es delicioso. Soy alérgica a las incensas, mamá. ¿Te puede ser de mi cuarto? Cuando sos alérgica. ¿Te puede ser? Bueno, qué carácter. Yo siempre le digo a Elena, ¿qué te pasa? Perales, es la solución. Perales es magia, es poesía, es efervescencia, es tranquilidad, es tu psicólogo personal. Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti. Yo seguí cantando. Cuando muera la noche, recuerda que hay alguien que muere por ti. ¿Sabes qué? Estoy necesitando un vaso de agua para Elena, para llevarle. Decile algo, Pancho. Decile, decile algo, decile algo. Dale, Pancho. Ah, sí, buenísimo que la estés ayudando y más con agua, que es como así, como re sano. A mí me encanta el agua. Viste que todos los médicos te recomiendan agua para... ¿Sabes que yo no tomo nada de agua? No. Ah. No, refresco todo el día. Sí, sí. Sí, está bueno el azúcar también, el refresco es como súper recomendable porque después... Sí, yo igual tomo light porque soy diabética, viste. Claro. A mí me encanta la... también, sin azúcar. ¿El agua? Ah, sí, es que me puse a hablar de agua y no... Sí, porque te gusta. Entonces este vaso estará bien. Sí, sí, buenísimo. Qué bueno que lo de... lo que estás ayudando a mi hermana para esto, ¿no? Muchas gracias. De nada, a vos. Me voy. Dale. Chao, Pancho. Chao. Teníamos pila de proyectos juntos. Nos íbamos a ir a vivir a un lado juntos, íbamos a ir de viaje, íbamos a tener un perro. Mirá, Elena, ya está. Es un momento y sí, en la gráfica del tiempo hay un punto rojo, ese punto rojo es Pepe, Elena. ¿Sí? Y ya está. Yo lo amo a Pepe, lo amaba, lo amaba, lo amaba, lo amaba. Saico, yo sé que estás en un momento complicado hoy, pero yo te apoyo, los hermanos estamos para eso. ¿Qué querés, Pancho? ¿Me pasás el teléfono de tu amiga? Le damos la bienvenida a los parentela que acá están. Elena, ¿cómo estás? Elena, ¿cómo estás? Impecable. ¿Por? No. Es un día difícil. Yo antes que nada me gustaría como un... Pepe, si nos estás mirando, te quiero decir una cosa. Rata inmunda, animal rastrero, desecho de la vida, ha de fe, he sido más rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Sin rencores. No sé qué hiciste, pero estoy al lado de ella. Nada, civilizadamente ahora, ¿cómo estás? No, está muy bien. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. A la chica de Freud, que me bancaron toda esta semana, impresionante, que salimos todos los días a bailar. Y dale, dale, el inconsciente. ¡Ay, no! Y dale, dale, el inconsciente. ¡Sí! Y dale, dale, el inconsciente. Y dale, dale. Hoy, mirá, hoy estamos todos contigo. Recibí un mensaje rebueno, pero le quiero decir a toda la gente... Me estuvieron invitando a salir por Facebook y eso, que no da, que es uno de sus ubicados, especialmente Ari Bolso, que me encantó los mensajes que me mandaste, pero quiero elaborar el duelo primero. ¡Ay, me fue! Y por último, a todos los que me conocen, a todos, 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 todos los que me conocen, a todos los que me conocen, menos a vos, que si me estás mirando, que sé que me estás mirando, porque me avisó el Rana, que apague la televisión, apague ese asunto. Está más linda, mirá, con el correo de las horas se pone acá, ves más linda, lo que te perdiste. Sí, estoy bárbara. Está bárbara. Sí, sí. Bueno, quisiera saber cómo lo tomó la parentela. Bueno, no sé, de repente capaz que tú es un espacio mejor, capaz que Elena, no sé, yo traje un presente para darte. ¡Ay, qué divino! Un presente. Es que es una foto de una pareja feliz cualquiera. ¡Oh! Me encanta. No, 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 no. Yo no soy un hombre de primera vista, déjame desarrollar la idea. Yo te, yo quiero que vos busques en tu memoria del celular una foto que tengas con Pepe, yo sé que te va a ser difícil, pero bueno, una foto que estés feliz con Pepe. Y que la guardes, porque uno cuando hay una ruptura, ¿qué es lo que siente? Que algo se muere, que se termina. Sí, tal cual. Y esta foto demuestra que nada se murió, este momento va a estar vivo para siempre. Eso es tan feliz. ¿Qué tenés que hacer tú, Pepe? Lo guardo el momento a Pepe. Y pensar, amor, pensar. Mirá con papá. El amor es como un barco. Uno navega y las solitas son las relaciones. ¿Qué fue Pepe? ¿Qué fue Pepe? Una olita, un oto rojo, como decías. Que a penitas te tocó, una olita. Y esperá, porque el barco sigue y va a venir una ola mucho mejor, que seguramente no va a ser creativa, va a ser contadora, abogada, una ola grande que te lleve. Te lo dice, te lo dice un viejo marino que ha surcado mares embravecidos y que ha terminado en el mejor puerto que podía llegar. Italiana, es lo único que te voy a decir. Recordálo. Qué lindo, Grecia. Una declaración también para ti, la del navegante que fue hasta... Ah, no me di cuenta. Una realidad, la metáfora que hizo él. Che, Manu... Mirá, mirá, Pancho. No me hables, Pancho. No, Manu, Manu, escuchá. No quiero hablar contigo. Que yo no sabía que iban a salir algunas cosas que salieron hoy y que hay cosas que no son verdad. Claro. Que salieron de que... ¿Qué es lo que sucede, chico? Que ahora que tienen cámaras en toda la casa, uno se entera de cosas y él viene acá, muy ahí, con traje de Gerardo Nieto, canta, canta todo. Me manda una carta con una letra de porquería, porque era fea la letra que tenía en su carta. Y después mira uno en la casa y en la intimidad, ¿qué? Parece que la mía... Me dejé llevar un poco por... ¿Tenés una en cada puerto vos, marineros? No, no, Manu, vos sos la que yo quiero, vos sos la única. Escuchame, te lo juro, Manu, te juro. O sea, hago lo que sea, hago lo que sea. No te puedo perder así, justo cuando te estaba ganando. Escuchame, vamos arriba, Pancho, loco. ¿Sabés qué? Mentira, no podés hacerle eso a ella. No podés, llegué a mi límite. ¿Ese es tu límite? Ay, no la quieren conocer enojada, Grace. Es divina, no sé qué, a mi límite. Me vas a acordar a mi mamá, que se enoja re poquito. Yo tengo para vos, mi amor... Comé, querida, comé. Ay, qué poquito que estás... Comé, comé, comé tranquila. Yo tengo para el mal de amores, tengo acá un cassette de perales. Perales, qué bonito, perales. Un cassette especial para que no se escuche. Mirá, acá tengo... Es un cassette, mamá. Un cassette. Temor, temor, que aparte de hablar... Y el cielo se descubrió, camió. Viste, Manu, a su barco. A su barco, claro, yo te... Ya todo dicho, es así. Es un cassette que tiene, mirá, a ver, ¿qué dice ahí? Un cassette que tengo al lado A, es mío, que es perales, para mí en caso de emergencia moral. No hay dónde escuchar un cassette, mamá. Y acá, este lado, ¿eh? No hay dónde escuchar un cassette. Es una casetera. No hay caseteras, mamá. Es una casetera. Ahora hay disquetera. Ni siquiera hay disquetera. Yo tengo, yo tengo, mi amor, yo tengo todo. Y el lado B, que es de mi hermana, Patty, que me puso el lado este de Patty, no tocar grabaciones mías. No tocar. Ay, él... Pero nos llevamos divinos, papá. Yo te lo puedo pedir prestado. La hermana, Elena, me tiré. Inspira a tu hermana, Patty, bueno, ¿me lo prestás? Porque me viene bien un poco de perales cada tanto. Y te voy a dar, entonces, para que tomes un poquito también de miopatía. Ah, me encantó. Amor un pozo. ¿Querés un poquito de miopatía? ¿Cómo estás de ánimo, chiquita? No, estoy bárbara. O sea, quiero decir que hoy voy a ir a bailar y voy a subirme a la tarima. Bien. Ay, no. Tarima no. Tarima recién dejada, ¿no? No, 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 no. Escucha a todas las que están del otro lado. Sale, y todos los que quieran salir conmigo, que me esperen en la puerta de... Bueno, bueno, bueno. Tarima no. Pará, pará, que mirá que todo es televisión, ojo. Y te dio una cosa. Y le hablo. Aprovecho el mensaje. Si acabas de dejar tarima, no. No. Le digo a las chiquilinas, chiquilines del otro lado. Esperar un par de semanitas. ¿Para tarima? Un par de semanitas. Entre dos semanas hacemos tarima juntas. Yo te prometo. Elena. Yo hoy también, Manu. No queda bien. Sí. Está bueno. Bueno, está, estamos acá constantemente. Ahora hablando de Pancho, no tengo muchas ganas de hablar con vos en este momento porque estoy como un poco dolida con todo el tema de Serenata y después pispiar. Pero calculo que también estás, vos estás levantando, Pancho, tenés una pinta en redes sociales. Mirá cómo se ríe el padre. No, no. Mirá cómo sabe. Bueno, esa cosa italiana. Ya, mi papá, él se agranda. Hay porque en redes sociales vamos a recordar a la gente las redes sociales de Pancho, en realidad. Si quieren saber cómo reconquisto a Manuela, me pueden buscar por Twitter y por Instagram arroba Pancho Parentela y si no en Facebook también Pancho Parentela, en mi canal de YouTube Pancho Parentela. Donde pongan Pancho Parentela aparezco yo. Aparece el original, ¿no? Mucho mensaje, mucho mensaje privado le está llegando a Pancho. Sí, sí, pero yo tengo, o sea, soy hombre o una sola mujer, papá, ya está, ya lo hablamos. Me parece que no está bueno lo que estás haciendo Pancho porque de última está jugando a 20 puntas y una es mi amiga y me parece que con mis amigas no tenés por qué meterte. Gracias, soy como tu amiga. No, la otra. Ah, es verdad. Bueno, no importa. Pancho, esas son las redes sociales de Pancho y acordate aparte que el backstage de Parentela arranca a las 20 horas todos los días, todos los viernes arrancas vos. La estás rompiendo Pancho, me encanta lo que estás haciendo, lo poco que puedo ver porque también nos estamos afrontando nosotros. Grande, sin rencores. Gracias. Gracias. Gracias.